Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 que feliz estoy, ¿no? ¿Cómo lo bailamos? Se me va a caer el postre Bueno gente, saluditos a todos y a todas, a Mr. Sensai por suscribirse, de verdad, bueno, ¿dónde nos encontramos hoy? Que estamos en My Hello Kitty y vamos a darle el postre a este hombre, toma, ahí está, para ti, que aproveche Madre mía, estamos aquí dándolos de comer a todos, venid para acá, vamos a ver, ¿quién quiere un postre? Bueno gente, pues ya estamos en My Hello Kitty, como he dicho antes, y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego Pero lo primerísimo de todo, antes de ponerlos, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué tío? A ver, pero gente, ¿dónde tenemos que ir a colocar los códigos? Pues tenemos que ir a la ruletita que tenemos ahí arriba, que os la señalo, ¿vale? Le pinchamos, ojo que se viene, perfecto Y aquí ponemos los códigos, ¿vale? Así que vamos a por el primero, códigos nuevos, y os digo lo que nos van a dar Se vienen Y aquí tenemos el primer códiguitillo Bueno, bueno, pues no lo voy a decir porque se me 1HK, 1CC, 1ATS Y este código nos va a dar un gacha ticket, ¿vale? Así que copiarlo bien y le confirmamos Dámelo, dámelo, danoslo, ojo Vale, el código, mirad, una gacha ticket Bueno, se agradece, perfecto Para Louchaka Y vamos a por el siguiente códiguitillo Y siguiente, códigazo, otro código súper nuevo Ahí lo tenemos, es 500KS1000 500K1000 Bueno, 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 no sé si lo he dicho bien, chicos Así que nada, ¿qué nos va a canjear este código? Pues nos va a dar una lámpara de techo Pompompurrin, bueno, Pompompurrin, ¿pero qué es eso? Bueno, gente, copiarlo bien Una lámpara que nos dan para el techo, para nuestra tienda Así que le damos a confirmar En 3, 2, 1, dámelo ¡Dánoslo, dámelo, ojo! ¡Vamos a ir a esa lámpara! ¡Vamos a ir a esa lámpara bonita Y de moda! Bueno, bueno Pues vamos a ir a por el siguiente No caen muchos Vamos a por el... ¡El siguiente! ¡Codigazo! Ahí lo tenemos, es LikeKittyXR2 Y esto nos va a dar 3 gacha ticket ¿Vale? Codigazo, copiarlo bien Os lo pongo en grande En este juego se ve increíble Y le confirmamos ¡Ujú! ¡Vamos a ir! Por favor Perfecto Mirar ahí por 3 de gacha ticket Se agradece Y vamos a por el siguiente Y el siguiente Codigitillo Tercer código Small Gift ¿Vale? Todo junto Todo en mayúsculas Y esto creo que nos da 100 millones de visitas O algo así puede ser, ¿eh? La verdad no tengo ni idea Así que le vamos a confirmar en... 3, 2, 1 ¡Ujú! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¡Cien millones de visitas! Bueno Se agradece Eso sí que es un codiguitillo Bueno, bueno Así que nada gente Vamos a por el siguiente Otro más Vamos a por el Y siguiente es Like Kitty HL2 ¿Vale? Yo creo que estos códigos Yo no sé si ya los canjé en un vídeo anterior Así que vamos a comprobarlo A ver qué me dice Igual no me dice nada Y esto nos da 3 gacha ticket ¿Vale? Así que confirmamos Confirmamos ¡Ujú! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ujú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Regalazo! Y vamos a por otro Pues claro Vamos a por el Y otro es Like Kitty X K de Kilo 2 Y esto ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar una mascota Pompompirin Bueno Así que nada chicos Chicas Confiarlo bien Se ve tremendísimo en este juego Y confirmamos Botoncito verde ¿Qué te quiero? Verde ¡Ojo! Vamos a ver Vamos a ver Vale Mirad Mascota Pompirin Bueno Para la usaka Para la mochila La metemos ahí dentro Y nada Vamos a ir a por el Siguiente Y aquí Likual Ahí tenemos El siguiente Código Thanks You Todo en minúsculas Juntito Y esto ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar gemas Nos van a dar Como 300 gemitas Así que copiarlo bien Y le confirmamos Que a ver Me da raro Me da raro este código Vamos a confirmarlo A ver Ojo Vamos a ver Oh si 300 gemitas 300 gemitas Bueno Tremendos Codiguitillos Que estamos poniendo Subido a un patinete Y vamos a ir A por el siguiente Y el siguiente Es Like Kitty FD2 Creo que estos Yo ya los canje ¿Vale? Y estos va a dar 3 gacha ticket ¿Vale? Así que copiarlo bien Y confirmamos Vale Le damos Y mirad Madre mía Creía que le tenía Canjeado ya este Pues va a ser que no Siguiente código Vamos Y el siguiente Es Like Kitty D2 Vamos a ver Si este Yo ya le canjeé Porque yo ya No sé si los he canjeado O no Y esto nos va a dar Otros 3 gacha ticket ¿Vale? Así que copiarlo bien Y le damos Al botoncito De confirmar Vamos a ver Vamos a ver Vale 3 gacha ticket Se agradece Y vamos a ir A por el siguiente Que quedan unos poquitos Vamos a por ellos Mamma mía Que decodiquitillos Y el siguiente Es Like Kitty D2 ¿Vale? Son diferentes Pero lo que pasa Que cambia solo el final ¿Vale? Y esto nos va a dar Que nos va a dar Una decoración Artística Bueno Ojo Que eso Me puede gustar Para colocarlo ahí En mi tienda Le damos chicos Confirmamos Ojo Vamos a ver Vamos a ver Oh Vale Aquí chicos Aquí ya lo canjeé En un vídeo anterior ¿Vale? Así que si no lo habéis canjeado Canjearlo Porque se os va a canjear ¿Vale? Vamos a ir a por el siguiente Que ya canjeé también En otro vídeo anterior Vamos a por él Like Kitty K de Perdón Q de queso D2 Y esto os va a dar Y esto os va a dar Otra decoración Pum pum Pririn Foto Así que nada Gente Ya lo canjeé en un vídeo anterior Me dirá que nada Que no lo puedo canjear Si no lo habéis canjeado vosotros Si os canjearáis Y le doy Mirad Me pone Por favor Ingrese un código de regalo Y dice Máximo número Máximo número De algo ha puesto De canjes Alcanzados Vale Y vamos a ir a por el siguiente Like Kitty C D2 Y esto os va a dar Gacha ticket ¿Vale? No sé cuántas No me acuerdo Cuando lo canjeé Cuántas nos daban Si nos daban Una, dos, tres La verdad no tengo ni idea Ya no me acuerdo Así que nada gente Darle a confirmar Y se os canjeará A la gente Que no lo haya canjeado Y vamos A por el siguiente Like Kitty GD2 Y esto os va a dar Tres gacha ticket ¿Vale? Para los que no lo hayáis canjeado Así que Confirmamos Confirmamos Ojo Vale Mirad Máximo número De canjes Alcanzados Que yo no puedes canjearlo Dos veces Y vamos a ir a por el siguiente Y siguiente Y ante Penúltimo Codiguitillo Like Kitty E D2 ¿Vale? Y esto os va a dar Trescientos Diamantes También Bien Así que copiarlo bien Le dais a confirmar Y se os canjeará Y a mí me dirá Que no tío Que no Y nada gente Vamos a ir a por el penúltimo Codiguitillo Y el penúltimo Codiguitillo Like Kitty A D2 ¿Vale? Y esto os va a dar Un Zoom Flower Bueno Bueno No me acuerdo Ni de lo que era Así que nada gente Copiarlo Lo dejo ahí en grande Se ve increíble Le dais a confirmar Y se os canjeará Y ahora sí que sí Vamos a ir a por ese último código Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por el último Y aquí tenemos El último Codigazo Like Kitty BD2 ¿Vale? Y esto os va a dar 100 diamantes ¿Vale? Así que nada Este es el último código Le dais a confirmar Y se os canjeará Para la gente Que no lo haya canjeado Bueno gente Estamos ya aquí Madre mía Está todo el mundo Oh Que de gente Madre mía El tío Cuánto dinerito va a ganar Aquí con su tienda De Hello Kitty Bueno gente Os quiero muchísimo Espero que os hayan valido Los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos Adiós Adiós Chao Adiós